Han pasado tres años desde que Carla Luna perdió la batalla contra su enfermedad terminal el 28 de septiembre del 2017. Con su partida parecía que el tema de la traición que vivió junto con Carla Panini había quedado en el olvido. Sin embargo, inesperadamente hace unas semanas, la familia de Carla Luna reveló unos audios en los cuales Carla Luna enfrentaba a la comadre por la relación que tuvo con Américo Garza, su entonces esposo. Y es que ahora fue precisamente Américo Garza quien en una entrevista para TV y novelas quiso hablar de la verdad de todo esto. Américo asegura que la intención de los Luna de ver a las hijas que procreó con Carla Luna es un show mediático cuyo único fin es sacar provecho. Cuando se le preguntó a Américo cómo iba con el proceso legal que estaba enfrentando con la familia de Carla Luna, Américo Garza mencionó, tenía la carpeta parada año y medio, no la atendieron, no la movieron hasta ahorita que salió este show mediático y me extraña porque conmigo nunca se comunicaron y en los juzgados tampoco atendieron esta carpeta desde septiembre del 2018. Ahorita estoy solicitando una variación del convenio para que si ellos las quieren ver sea de manera supervisada y ya el centro estatal y el juzgado van a poner las condiciones, restricciones y demás. En la entrevista Américo dio a entender que las niñas pueden estar en riesgo si acaso ellos las llevan a su casa. Mencionando, es una familia que nos tiene mucho resentimiento, entonces hay ciertos temores. Cuando Carla, la mamá de mis hijas, se fue de este mundo, fui ese mismo día a buscar a las niñas y no me dejaron llevarlas. En ese momento lo acepté porque entendí que estaban en shock por lo que había sucedido y les dije al día siguiente temprano que iría por ellas, que las llevaría a desayunar y que yo les daría la noticia de que su mamá ya no estaba en este mundo porque yo soy su papá y siempre he estado con ellas. Pero al día siguiente que fui a buscarlas, no me abrieron la puerta ni me contestaron el teléfono. El abogado me dijo que no me iban a dar a las niñas porque la familia de Carla Luna quería que convivieran con ellos. Yo les externé que no me parecía correcto porque eran mis hijas. El abogado me dijo que ellos temían que si yo me las llevaba, yo no se las prestaría después. Les expliqué que esa no era iban a convivir conmigo, pero podrían convivir con la familia de Carla los días que nos pusiéramos de acuerdo. Sin embargo no lo entendieron así. Me dijeron que podría verlas, si quisiera, en el velorio, pero que no me las iban a entregar hasta que les firmara un convenio en el que celebraba con los abuelos las mismas condiciones que tenía con la mamá de mis hijas. Es decir, los mismos días, lo que le daba para vacaciones, escuela, ropa. No quise discutirlo en ese momento. Les dije que yo hablaría con mis abogados para revisarlo, porque ellas a quien necesitaban era a su papá. En este momento de la entrevista es cuando todos nos quedamos en shock, ya que Mérico habla acerca del día que despidieron a Carla Luna. Y en la entrevista él mencionó, fui al lugar a verlas, ahí en el estacionamiento. Fue ahí cuando se me hizo muy desagradable que estuvieran grabando a todos adentro. La familia de Carla Luna tenía un camarógrafo y ahí le decían que grabara todo. Escenas tristes, el ataúd, a las niñas llorando, cuando se le preguntó a Mérico acerca de la finalidad de estas supuestas grabaciones, él mencionó, para la serie que tienen pensado hacer. Todo esto es un show mediático porque tienen pensado hacer una serie y tienen tiempo planeándola. De hecho me di cuenta que tomaban fotos hasta en los juzgados, todo lo vienen planeando y ya después va a salir a la luz. A las niñas ahí las vi en el lugar, ahí les dije que iba a pasar por ellas todos los días para verlas. Siempre he pensado que no hay nadie mejor que un papá para consolar a sus hijas, porque ellas me necesitaban a mí y a nadie más. Siempre estuve con ellas, de hecho estuvieron más tiempo conmigo que ni con su mamá. Carla sí las atendía cuando estaba con ellas, pero hay un dictamen psicológico en el que ellas realmente ven el núcleo familiar en mi casa. Después en esta entrevista, Mérico cuenta cómo él estuvo yendo todos los días en diferentes horarios para estar al pendiente de sus hijas. Y al cumplirse la semana, el abogado de la familia de Carla Luna le dijo que o regresara a las niñas o que les firmara el convenio. Y fue entonces que Mérico decidió ni una ni la otra. Supuestamente fue en este momento que la familia arremetió en su contra y fue cuando armaron el show mediático, ya que cuando él apenas estaba llegando a su casa, cuando se dio cuenta que ya estaba la alerta Amber, los abogados de Mérico aclararon de inmediato que las niñas no estaban desaparecidas o con algún extraño, sino con su papá, el cual tenía la custodia y la patria potestad. Regresando al tema de la serie, si es que acaso esta sale a la luz, obviamente los nombres de Mérico Garza y Carla Panini tendrían que estar incluidos. Y cuando se le preguntó a Mérico acerca de que si la familia tenía los derechos, él mencionó, no, Érica, la hermana de Carla Luna, intentó registrarlos, pero no, no tienen los derechos de nada, ni siquiera de Carla Luna. Tengo entendido que tienen una negociación con una empresa que no voy a mencionar, ya veremos. Pero misteriosamente, Érica va a ser la protagonista de esta serie. Y perfilaron a unos personajes muy bizarros, a un edecán y un disque empresario diciendo puras bajezas. Ya sabemos de quiénes se tratan estos dos últimos personajes, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que Mérico esté diciendo la verdad y la familia de Carla Luna vaya a sacar una serie? Vamos a platicarlo en los comentarios. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en la sección de comentarios, ¿tú qué opinas? Recuerda que para que no te pierdas ni un solo video que publicamos, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.